El alcalde del centro poblado, Víctor Raúl Aya, y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Virú llegaron hasta uno de los principales sectores de esta comuna, en donde trabajaron en conjunto con la empresa privada en la nivelación de esta calle, pues a lo largo de este tiempo se vio afectada por los carros de carga pesada. Acá se ha trabajado con la empresa Camposol, se ha nivelado, se ha compactado, se ha aplicado agua y finalmente se ha aplicado lo que es la melaza, para evitar la contaminación ambiental acá en la zona de los distintos vehículos que se instalan en el momento que traen o llevan el personal a la empresa. Y bueno, después de una conversación que hemos tenido con la empresa, finalmente ellos se han comprometido a nivelar y a aplicar este líquido, la melaza, y como tú lo ves, se ha compactado, está en mejores condiciones, se va a hacer un nuevo repaso prácticamente en la aplicación, para tener mejores condiciones. Otro punto importante de esta visita fue por la basura que acumulan los vecinos. Algunos de ellos ya fueron multados anteriormente, pero pese a ello continúan cometiendo estos actos negativos. Según indicó la autoridad de DIL, además de desechos, los moradores también dejan grandes rumas de leña en los exteriores de sus viviendas. Nosotros hemos venido notificando y en algunos días, en algunos casos, hemos aplicado multas ya con apoyo de la Municipalidad Provincial de Virú. De repente para ellos es un entretenimiento, no lo están tomando en serio, pero cuando les llegue la multa ya, posteriormente, de repente incluido dentro de su, lo que es el autovalú, pues ahí lo van a ver un poco, van a comenzar de repente a hacer sus reclamos. Pero si ellos no enmiendan los errores, pues eso es lo que va a tener que suceder en el tiempo. Se viene notificando, advirtiendo, como también hay calles que los tienen copadas llenas de leña. El alcalde exhortó a los ciudadanos a tomar conciencia y también se refirió al comercio ambulatorio. Ante ello, indicó que les faltan recursos económicos para poder reordenarlos. Digamos que es un tema, de repente para nosotros se ha tornado un poco complicado por no tener, de repente, los recursos humanos también para ordenar el comercio ambulatorio y también faltan los recursos económicos. De modo que había un compromiso cuando los señores retiraban de la entrada principal a ubicarse en el fronte del mercado, pero están incumpliendo, están incumpliendo porque ellos se comprometieron a ordenar, a mantener limpio esas cosas, pero sin embargo ellos también están permitiendo que vengan otros señores y invadan la vía, de modo que ahí obstaculiza el tránsito vehicular y pedatonal del sector y crea un problema, ¿no? Los trabajos de nivelado de calles que vienen realizando es positivo para los conductores. De esta manera también se logran evitar accidentes y cuidar la integridad de los trabajadores que se trasladan de un lugar a otro.